En el video anterior ¡Carajo! ¡Para mirar luces! ¡Rápido! Creo que lo mejor es que nos escondamos, ¿sí? ¡Carajo! ¡Malo! 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 ¡Ah! ¡Carajo! ¡Está aquí! ¡Me voy a morder! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué está haciendo? ¡No hay idea! ¿Se van a ir? Tenemos que esperar que salga el sol Ya sabemos muy bien que estas payasas son muy sensibles a la luz del día Chicos Va a ser una larga noche Familias sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Por suerte de todos nos encontramos Bien, fue una larga noche pasarla dentro del ático Por tal motivo no se subió video el día de ayer Pero aquí lo importante es que todos estamos a salvo Y nos encontramos en la casa de la mujer barbuda Porque queremos evitar que corramos el riesgo nuevamente De pasar la noche en mi casa Porque sabemos muy bien que la payasa Luli junto a su hija Pinky Puedan volver por nosotros Pero esta noche no la pensamos desperdiciar familia Lo que haremos esta noche es conocer al padre de la payasa Pinky Obtuvimos una pista muy importante Y es que sabemos ya su nombre El nombre del papá de la payasa Pinky es Clauser Así que esta noche entraremos a la deep web Y buscaremos a este payaso Familia iniciaremos la búsqueda en Haunter Hill Si no mal recuerdan en esta página fue donde encontramos a la payasa Luli Y la rentamos Consideramos que es una buena opción Iniciar la búsqueda en esta página Vamos a filtrar el nombre de Clauser en la barra de búsqueda Hay que aclarar algo familia y es que nuestro editor Marco Escribió así este nombre en el subtítulo Porque estuvo investigando y este nombre es alemán Así que vamos a escribir Clauser y vamos a buscar No hay ningún resultado ¿Y por qué más bien no cambian la letra K por la letra C? Vamos a reemplazar entonces De tanto es Clauser pero Clauser con C Muy bien pensado No hay ningún resultado Y si retiras de la doble S y de la doble S ¿Una S? A ver No No Ven Y si volvemos a reemplazar la C por la K pero con una S No, no, no Pero esperen porque estamos haciendo un montón de cosas y no estamos encontrando nada Entonces ¿Qué opinas? Nos queda más fácil que empecemos a buscar por la inicial del nombre, la primera letra Bien, bien, bien Así solamente va a ser dos búsquedas Claro Vamos a iniciar con la K Iniciamos con la K Pon ahí la K Vamos a buscar es por la inicial, por K Hay tres nombres Kartriox, Cax y Kingklon No está el nombre que estamos buscando Vamos a ver sin embargo si estos payasos son gigantes, ¿no? Vamos con Kartriox Es un anciano venterano Es tu abuelo No vamos a perder el tiempo Aquí no es y no es un payaso gigante Tenemos a Cax, miren eso, parece un payaso nerdo Solo tiene tres dientes Se está quedando un hueco Al menos es feliz Pero no asusta y tiene un corbatín gigante No es el que estamos buscando Y vamos con Kingklon Miren eso está en una silla enorme ¿Y qué es eso? ¿Caramelos? ¿Peloticas? No, son caramelos, no son peloticas amor Y su vestido está hecho de caramelos Por dios, no, devolvámonos Pero igual ese no creo que sea No, ese no Vamos ahora a filtrar por la letra C Y solo tenemos un nombre El payaso Crinky Crinky Vamos a darle clicky Miren, es idéntico Se parece demasiado A la payasa Pink, se parece demasiado Pinky Crinky Y el pelo rojo Y este payaso que vendrá siendo de la payasa Pinky Porque hay gran similitud entre estos dos Sí, pero... Mira, mira su cabello, mira sus ojos Mira su frente sola Chicos, yo creo que sin embargo no hay que descartar esta de payaso Vamos a leer la descripción ¿Les parece? Sí, sí, dale que lo que dice Vamos a leer su descripción y su información Cuatro estrellas negras ¿Qué dice ahí mujer barbuda? Todo no puede ser color rosa Odiarás este color después de haberme rentado Bueno, edad, 66 años Altura no, unos 60 centímetros No puede ser No es grande No puede ser porque su madre O sea, la madre de la payasa Pinky que es Luli Mide 2.48 metros, no puede ser Y pesa este payaso 55 kilos Vamos por las reglas Sí, miren las reglas Basta con una mordida para triturar tus huesos Wow, huesos No mires sus ojos, te puede hipnotizar Miren sus ojos No quitar las esposas Vienes posado Y atención No dejar por fuera de la caja por más de 5 minutos Chicos, esto es una casualidad Viene igual que la payasa Pinky No se puede dejar por más de 5 minutos ¿Qué pasa ahora? Sí, pero esto es al contrario Miren, aquí cambia todo Dice que se reducirá a 10 centímetros Todo lo contrario de la payasa Pinky La payasa Pinky crece 3 metros Pero este payaso se reduce a 10 centímetros 10 centímetros es muy diminuto No creo que sea su padre Primero, porque debería ser gigante Segundo, su nombre Pero sí hay gran similitud Por favor, comparen las fotos entre ellos dos Y miren que sí se parecen demasiado Pero lastimosamente no ¿O ustedes que consideran familia? Que la payasa Pinky nos mintió acerca del verdadero nombre de su padre Continuemos con la búsqueda Ahora buscaremos en la página Versorget Onion Donde sacamos a la payasa Pinky ¿Por qué entramos a esta página? Porque aquí fue donde encontramos la mayor cantidad de niños y niñas payasas Pero no perdemos nada con tal de buscar aquí en esta página Tal vez podamos encontrar algo o una información Vamos a filtrar la búsqueda nuevamente por el nombre completo Y... No... Disponible Entonces por la letra K A ver... Sí, por la letra K Dale, buscar Y tenemos tres resultados Se demoró a encargar Carlos y Katy Démosle click y... ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Son dos payasitos El otro es súper diminuto Miren eso Es muy tierno Son gemelos, ¿verdad? Me parecen a los primos de Chucky ¡Ja, ja, ja! Sí, me parecen a los primos de Chucky Pero no No es lo que estamos buscando Vamos con Katy Y es otra niña Y esta también está muenca No ¡Crispy! 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 Lo agarró la corriente Este lo agarró la corriente Y sí, este se parece más a Chucky Miren, su cabello parece ¡Lama! Pero no es lo que estamos buscando No, no es lo que estamos buscando Chicos, ¿por qué entramos a ver las imágenes? Porque puede que por medio de la imagen podamos obtener pistas Porque ahora tenemos la duda si realmente esta payasa nos mintió Ahora vamos por la letra C Y encontramos dos nomás Tenemos a Kani Kani Y miren eso Da terror Aunque la imagen no tiene gran resolución Pero miren La cara sí da terror Chicos ¿Se parece a la de Haid? Sí, como si fuera a la de Haid Pero se parece más a esa Luna Sí, se parece a Luna, pero no No, esto es una casualidad Es una casualidad Es una casualidad Muy bien, Rola Me parece muy bien lo que le haces Lo más inteligente que has dicho Ahora vamos con Charly ¡Oh, miren! Es el primer payaso que veo con el cabello ¡Negro! Pero qué feo, esos ojos los tienen resalidos Esta revisco tiene uno más arriba que el otro Está re feo No, ese no es Tengo miedo de que esta búsqueda no pueda resultar en un éxito Yo creo que lo que podríamos hacer Nosotros vamos a seguir buscando en más páginas Y esperemos que encontremos lo que estamos buscando Vamos a seguir buscando AUNCIRA 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 4 y cuarto de la madrugada y la búsqueda aún no da resultados no ha sido una búsqueda exitosa nos dividimos cada uno está buscando desde su teléfono pero no no hay ningún resultado con la palabra clauser ni mucho menos con la inicial k ni con la se estuvimos hablando y lo más probable es que esta niña nos haya mentido y aquí solamente hay una opción que la vemos viable y es que tal vez su padre sea el payaso crinky ustedes qué opinan familia si este vídeo llega a 90 mil likes rentamos a este payaso 90 mil likes y rentamos al posible padre de pink y y y y y y y y y